te están reconociendo, ¿no? Sobre todo, bueno, antes que nada, buenos días a todos los que están acá, a quienes han llegado tarde se demoró y aparte no quiero decir el gesto que hizo y nada más va a quedar, un abrazo grandote y agradecido me recuerdo que después de tantas cosas me preguntan ¿y ahora qué pensás hacer? y digo, voy a poner un kiosco porque en realidad, siempre mis amigos me dicen tenés un talento bárbaro para la pobreza entonces, pero bueno, te agradezco estar aquí es maravilloso estar con ustedes, compartir bueno, con Inés, con el Alfredo y con todos los que a alguna medida yo les robo algo aprendo, me enseñan a vivir, me enseñan a construir este pequeño mundo en el que pasa la vida y pasan los hombres y pasan las mujeres y pasa la gente que escucha y hablanos de este libro, Espinas en los ojos ¿por qué se llama así? la verdad, este... mirá, a mí me pasaron cosas algunas que cruzan la vida de nosotros, ¿no? yo recuerdo cuando era chico y lo que supone en ese caso una maravillosa memoria cuando tenía cinco o seis años miro la película que se llamaba Marcelino Panivino y Marcelino Panivino me acuerdo que en un momento Cristo se baja de la cruz se lo lleva en los brazos y Marcelino se muere me rondó tanto tiempo esa figura que durante los doce años y básicamente los seis años del secundario yo sabía pasar pues yo estaba a la iglesia camino a la escuela y yo entraba a la una de la tarde a la escuela y entraba con un miedo terrible porque yo le tenía miedo a la iglesia y creo que y sonaban los bancos, etcétera pero más miedo le tenía al ala donde estaba Cristo porque tenía miedo que yo me paraba y entraba así y lo miraba y no te vas a querer bajar te juro pues sí que lo miraba así grandote con el miedo y por la parte puteaba no va a creer que tampoco en el medio como le retaba porque me causó mucha impresión en medio de eso yo leo Alma Fuerte y en el misionero Alma Fuerte dice una palabra que lo pongo en el epígrafe que dice yo no soy un Cristo Dios que te perdona soy un Cristo mejor soy el que te ama digamos entonces eso quedaron como clavadas esas cosas en nosotros sucede el mundo y en algún momento se abre alguna puerta y por esa andamos desandamos entramos pero sobre todo pasan todos aquellos que nos enseñaron algo y en realidad uno es un aprendedor bárbaro de todo lo que nos pasa desde la literatura desde esa frase desde aquella película desde aquellos comienzos cuando yo era chico y aprendí a caminar en los canteros de la iglesia y todos me decían aprendí a caminar en los canteros de la iglesia y no has vuelto más entonces yo tendría que si me tuviera que definir yo me parece que soy un ateo creyente entonces una contradicción es como si cruzaras un cangrejo que es rápido para atrás con una liebre que es rápida para adelante y está en el mismo lugar más o menos entonces digo en esta construcción de la literatura y de la poesía que te espinas en los ojos era como una gran pregunta hace algunos años un amigo me dice un trabajo quería hacer un trabajo sobre las sobre las últimas palabras de Cristo en la cruz y entonces yo me preguntaba como me pregunto en el toro habla Cristo y me iba preguntando que era yo si no este hombre que es lo que soy si no soy aquellos que van pasando los que se van quedando en mí y lo que me van ayudando a mirar y lo que todavía te ayudan a mirar porque en definitiva uno llega a ser cuando el otro te define porque si no por ahí nos creemos no sé qué cosa yo recuerdo que una vuelta hace mucho usaba unos zapatos amarillos unas camisas rosas un pantalón celeste una pincha azul y yo salía por Salta allá por los años 70 donde lo más violento era usarlo gris era así como una cosa yo pensaba que iba espectacular la gente me miraba claro se reía pero en definitiva yo digo el otro te define te define nuestra poesía cuando somos demasiados pavos te define los poetas que conoces los grandes poetas que en realidad lo único que tendría que hacer uno con nuestra poesía cuando lea alguno es hacer lo que el título del Alfredo palabra matada tendría que ser la nuestra en más de un caso y espina los ojos es una gran pregunta frente a ese dato a esa cuestión de una mirada en la que en la que intenta preguntarse sobre la poesía con aquellas lecturas que nos acercaron San Juan de la Cruz cuando digamos hace toda una reflexión mística pero básicamente cuando cruza el hombre adentro de él porque cuando yo miraba aquella historia de San Juan de la Cruz este místico tan maravilloso de los años 1500 y yo miraba era enfermero muy pobre durante mucho tiempo y tenía esa mirada de una ternura de una mirada y una pregunta a Dios de una respuesta con el amado entonces se me cruzaba el Alfredo también digo mirá el Alfredo también enfermero digo entonces es como que uno aprende a mirar al hombre y el hombre es el hombre de la cruz el hombre que camina somos nosotros los que en alguna medida somos pequeños dioses somos los pequeños olvidos y este espino en los ojos es una pregunta bueno que que está haciendo y cuando decidiste escribirlo al libro en qué momento exacto vos lo presentaste en algún concurso contame bien si yo yo presento este libro en un concurso que era el Fernando Rielo el premio mundial Fernando Rielo de poesía mística pero pero estaba está alejado del misticismo o muy cruzado por otras cuestiones mi libro que que lo mandé y la verdad que no no esperaba que llegara a ser finalista máxime cuando los más violentos hombres digamos de los jurados podría decir los más de izquierda eran de Lopo Dei por decirte pero y a mí me asombró que reconocieran y que fuera finalista porque también fue finalista otro libro hermosísimo que me tocó conocer que es de un poeta de Bolivia que se llama Gabriel Chávez Casasola un hermoso libro bueno entonces fuimos finalistas y le digo mirá fuimos finalistas no no te confundas me dice ya va a ver quién se lleva las rupias porque las dice los once mil euros van a partir a Europa pero en definitiva el libro yo lo tenía lo tenía pensado desde aquel amigo que quería hacer una exposición sobre Cristo sobre las palabras que había dicho Cristo en el club es cruzado por la última tentación de Cristo la película donde Cristo es un es un hombre enamorado cuando uno cruza también y sabe que los Cristos somos nosotros ese libro se empezó a escribir y creo que es un libro que se escribe siempre en realidad lo único que es es plasmar unas cuantas miradas sobre estos treinta o cuarenta poemas pero la reflexión es seguir escribiéndose y con respecto a tus otros libros vos qué qué análisis haces con este yo creo que es una producción yo soy un apasionado de la poesía tengo una entrega total intento digamos intento arrojarme los brazos de una mujer invisible si tuviera que decir algo el asunto está en que si me arrojo y me dejo caer me demora en la caída porque creo que indefectiblemente ojalá le encuentre una oreja un ojo una mirada un pedazo de sí un verso una puteada una noche de amor en un hotel cualquiera y pensar que la poesía es la mujer esa que con el único que se acuesta es conmigo y en realidad me parece que la onda búsqueda y mis libros son eso son búsquedas y preguntas sin respuestas pero el hecho de preguntar me permite conocer me permite haber conocido a Helman a Omar Lara a Uler Granda a Antonio Preciado a Inés Manzano me permite conocer a mis amigos a los que he conocido a los que me acercan tanto a los que me ayudan a leer y me ayuda a ser un tipo que intente ser un hombre que ama si tuvieras que decirle un consejo o algo a alguien que recién está empezando a escribir poesía vos que le dirías que no me hagan caso a mi que amen que lean la soberbia es el único lugar desde donde no se vuelve que escuchen la lectura de la poesía se complejiza y uno va avanzando en las lecturas hasta digamos hasta los desafíos que a veces proponen los escritores para el lector